Hola, bienvenidos a las informaciones en el día de hoy. Luego de la advertencia de Rusia a Polonia de responder con misiles hipersónicos, el envío de tropas a Ucrania en las últimas horas ha respondido la OTAN a través de sus altos representantes. Estamos hablando del secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, ha señalado que la organización militar no será parte del conflicto en Ucrania y que no va a enviar tropas allí para evitar una guerra con la Federación de Rusia. Esa ha sido la respuesta de la organización militar que lidera Estados Unidos y los Países Bajos. Hasta fin de mes, la OTAN muestra su poderío con ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental. La operación llamada Escudo de Neptuno 2022 despliega fuerzas en el Mediterráneo, pero también en el Mar Báltico, otro punto caliente desde el inicio de la ofensiva rusa a finales de febrero. En una nota a la prensa, la OTAN explicó que las maniobras buscan consolidar la capacidad de integrar en forma fluida las competencias marítimas de la alianza. Recordemos que la punja está por la solicitud de adhesión por Suecia y Finlandia para ser miembro de la organización y los gobiernos de estas naciones han declinado su neutralidad tras la guerra ruso-ucraniana que ha conllevado a darle un giro a la política de estas dos naciones, principalmente empujada por los Estados Unidos. Pero aunque todavía está por darse el visto bueno de todos los países, ya hay un país que se opone y es Turquía que ha anunciado que no va a estar de acuerdo con razones políticas para darle el ingreso a la OTAN de estas naciones nórdicas. En las últimas horas, el presidente Putin visitó militares que han salido lesionados durante la guerra ruso-ucraniana y esto se da en el marco de la visita que hizo el primer mandatario a un hospital en Moscú y habló con los pacientes. Según la información, Putin con la visita de Sergei Shogu, quien funge como el ministro de la defensa del país eslavo, visitaron este miércoles a los militares rusos que resultaron heridos durante la operación militar en Ucrania. Recibieron la atención médica necesaria en uno de los hospitales en el marco de la visita. También el presidente vio las condiciones de las instalaciones y habló con ellos. El presidente ordenó aumentar los pagos a los soldados rusos que participan en el operativo. Todos ellos son héroes, dijo Putin. Cada uno de ellos pone su vida en peligro. Lo hacen conscientemente. Hay que tratarlos así, como héroes, afirmó el presidente durante una sesión del presidium del Consejo Estatal. Dmitry Peskov dijo que está siguiendo de cerca las condiciones que se encuentran los militares que recibieron las lesiones durante los enfrentamientos. El presidente enfatizó que los soldados y oficiales rusos actúan valientemente como verdaderos héroes durante la arremetida de Rusia en Ucrania. Que nunca dejará de creer que los ucranianos y el ruso es un solo pueblo. En las últimas horas mucha atención porque se puede dar candela entre China y Taiwán, pero también está de paso Estados Unidos. En las últimas horas se viene realizando lo que es la visita de Joe Biden a países del continente asiático que son sus aliados como Corea del Sur, estamos hablando Japón, estamos hablando de la India y China ha enviado una fuerte advertencia a Estados Unidos con maniobras cerca de Taiwán. Las Fuerzas Armadas de China han hecho la ejecución de maniobras militares cerca de la isla para enviar una firme advertencia a Norteamérica. China ha enviado un comunicado y ha dicho lo siguiente. En estos días el ejército de China organizó ejercicios militares en espacio marítimo y aéreo alrededor de Taiwán como una fuerte advertencia ante la actividad reciente entre Estados Unidos y Taiwán, manifestó este miércoles las Fuerzas Armadas de China en un comunicado. La nota también habla que Taiwán es parte inalienable, no discutible y las fuerzas de Pekín tienen la capacidad de enfrentarse a la injerencia externa y cualquier intento de separatismo de organizar la independencia de Taiwán sería castigado. A su vez, el coronel Xi Jinping, vocero del comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, informó que las fuerzas de la entidad militar patrullaron las aguas cercanas a Taiwán y realizaron ejercicios militares en que se involucraron varias tropas del servicio. También han hablado que la intensificación de los esfuerzos de Washington para animar el separatismo en la isla, estos serían inútiles, dice China, y que sólo podrían causar, escuchen bien, una situación peligrosa y Estados Unidos también enfrentaría graves consecuencias con China. El gigante asiático cuya principal prioridad sigue siendo la reunificación de la isla, denunció en reiteradas ocasiones las provocaciones de Washington y las posturas hacia autoridades separatistas de Taipei y es una advertencia y ya lo vienen haciendo desde hace mucho rato de China a Estados Unidos y por lo pronto pues Estados Unidos pues viene buscando conflictos a nivel internacional y después de prender la mecha entre Ucrania y Rusia, ahora quiere prender la mecha con China. El magnate estadounidense húngaro George Soros urge derrotar al presidente ruso, Vladimir Putin cuanto antes, para salvar según Soros la civilización occidental. Estas palabras se dieron el martes en el foro económico de Davos, Soros, conocido como el padre de las revoluciones de colores, advirtió que la operación que lleva Rusia en Ucrania puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial lo que desvendría en el fin de la civilización occidental. Escuchen lo que dice Soros y ustedes sacan sus propias conclusiones. La mejor y quizás única manera de preservar la civilización es derrotar al presidente ruso Vladimir Putin lo antes posible. Eso es lo esencial, recalcó el multimillonario de 91 años para quien Rusia y China son la mayor amenaza para la sociedad abierta. Soros dijo que hay escepticismo respecto a las negociaciones que se vienen adelantando entre Rusia y Ucrania al afirmar que el alto al fuego es inalcanzable porque no se puede confiar en el presidente ruso. ¿Cómo no se va a confiar en un alto al fuego si por un lado hay conversaciones y por otro lado la OTAN y Estados Unidos siguen vendiéndole armas a Ucrania? De ninguna manera habría un paso para diálogos de paz entre estas naciones porque por un lado quieren paz y por otro lado también están enviando las armas y esa es una de las críticas que ha venido implementando Rusia desde hace mucho tiempo con respecto a el envío de armas y esa pues ha sido una de las razones por las cuales el ejército de Rusia también ha venido buscando los puntos especiales donde hay almacenamiento de armas y que ellos mismos han intentado a través de ataques eliminar estas armas que han enviado desde Occidente. Países occidentales que critican a Rusia por haber emprendido pues esta invasión sin embargo hacen de la vista gorda. Por ejemplo dice el diario Eastman TV que la invasión de Estados Unidos por ejemplo en Afganistán, en Irak y en otras operaciones militares que llevan a cabo en distintas partes del mundo con resultados para millones de inocentes así como la venta de armas para apoyar la coalición que divida Arabia Saudí contra el pueblo yemení dice Eastman TV. Mucha atención porque las fuerzas aeroespaciales rusas y las fuerzas del Ejército Popular de Liberación de China realizaron patrullajes aéreos conjuntos sobre las aguas del Mar de Japón y el Mar de China Oriental con cazas U-30 y bombarderos Xi'an H-6. El portavoz del Departamento de Estados Unidos considera el reciente ejercicio de cazas rusos y chinos evidencian que la alianza de Moscú y Pekín sigue en viva. ¿Qué dijo Ned Price? En una rueda de prensa criticó el martes los simulacros conjuntos entre estas dos potencias diciendo que es una asociación sin límites de las dos potencias mundiales en medio de la crisis ucraniana. La decisión de Pekín de cooperar con Moscú de esta manera en medio de la invasión de Rusia en Ucrania y la peligrosa retórica nuclear del Kremlin demuestra la asociación sin límites de la que hablaron en su comunicado conjunto que está bastante viva y coleando manifestó Price durante una rueda de prensa en las últimas horas. El Ministerio de la Defensa de Rusia también habló en un comunicado que bombarderos estratégicos rusos Tu-95, aviones chinos Xi'an H-6 estuvieron en conjunto el martes realizando patrullajes por cerca de 13 horas de duración sobre los mares de Japón y China Oriental. Por su parte, el Ministerio de la Defensa chino aseveró que el ejercicio forma parte de un plan anual de cooperación militar al respecto. Seúl comunicó que dos aviones chinos y otros rusos entraron en su zona de identificación de defensa aérea sin aviso previo, pero no violaron los aires territoriales de la península insular. Y mucha atención a este informe que lo está presentando un diario norteamericano. Estamos hablando de The New York Times, que es uno de los diarios que le da aveniencia al gobierno de Joe Biden, pero que en esta ocasión está resaltando lo que puede pasar con el envío de armas de Estados Unidos a la isla de Taiwán, que es el objetivo. Escuchemos que fue lo que sacó el The New York Times en este artículo y según Hispan TV, titula que el objetivo sería convertir a la isla en un territorio repleto de armas y otras formas de apoyo liderado por Washington para disuadir a China. La administración del presidente Joe Biden ha acelerado los esfuerzos para fortalecer las capacidades de Taiwán y proyecta su presencia militar estadounidense más sólida en la región para tratar de disuadir en lo posible un ataque contra la isla por parte de Pekín. Es lo que está informando The New York Times, citando fuentes que están muy familiarizadas con este tema. Las autoridades norteamericanas están armando a la isla teniendo en cuenta las lecciones que han aprendido con Ucrania para así trabajar con Taipei en la formación de unas fuerzas armadas más robustas. El objetivo es convertir a Taiwán en algo similar a un puerco spin, un territorio repleto de armamentos y otras formas de apoyo liderado de Estados Unidos para que sea demasiado doloroso atacarlo, detallaron las fuentes. Taiwán ya cuenta con misiles capaces de alcanzar territorio continental chino, pero las armas de fabricación norteamericana recientemente adquiridas como plataformas de cohetes móviles, casas F-16 y misiles antibuque son más adecuadas para repeler una fuerza invasora. Además, el gobierno de Taiwán también podría comprar minas marinas, drones de combate y continúa el medio diciendo, como lo ha hecho Ucrania, Washington también podría proporcionar datos de inteligencia para mejorar la letabilidad de las armas incluso si estuviera a punto de enviar sus tropas a la isla. Las autoridades norteamericanas han estado presionando silenciosamente al gobierno de la isla para que compren armas adecuadas para una guerra asimétrica, indicaron fuentes norteamericanas y taiwanesas. Es decir, señoras y señores, en cualquier momento la mecha se puede prender entre China y Estados Unidos porque ya han venido dándoles las advertencias y muchos analistas lo han dicho. Después de Rusia seguirá China porque aquí lo que está en juego es el nuevo orden mundial. Y se viene una batalla legal y épica por demás entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Resulta que las sanciones que han impuesto desde Estados Unidos y que han impuesto desde la Unión Europea el objetivo es dañar la economía rusa. Es decir, que la economía del país eslavo entre en un default total. Pero Rusia tiene todos los elementos, tiene todo el dinero para poder pagar su deuda externa pero que le han puesto sencillamente muchas trabas, muchos peros para ellos poder pagarla. Esta nota dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no va a prolongar la extensión de las sanciones que permita al país eslavo pagar la deuda de los bonos soberanos de los inversores occidentales que expiraría este miércoles. La oficina de control extranjero dijo que no va a renovar la disposición de las GLC-9C emitidas en conformidad con el reglamento de las sanciones para actividades extranjeras perjudiciales de Rusia que expirarían el 25 de mayo, señala el comunicado. La secretaria del Tesoro, que es Janet Helen, confirmó que es poco probable que Estados Unidos prolongue la licencia, lo que llevaría a Rusia al default técnico. Si Rusia es incapaz de encontrar una manera de estos pagos, técnicamente dejaría de pagar su deuda. No creo que esto represente un cambio significativo a la situación de Rusia, subrayó la alta funcionaria. El 27 de mayo, el Ministerio de la Finanza ruso debería de pagar 26,5 millones de euros y 71,25 millones de dólares en bonos. Sin embargo, una semana antes de la fecha del pago, el organismo declaró que había cumplido con las obligaciones para pagar los cupones de estas emisiones por adelantado. En abril, el Ministerio de Rusia de Finanzas también habló y dijo que por primera vez pagó en rublos a los tenedores extranjeros de eurobonos, después de que una institución extranjera rechazó el intento de liquidar el pago de 649,2 millones de dólares por orden de Estados Unidos. Dmitry Peskov, que es el portavoz de Putin, también habló y dijo que no hay motivos para un impago real y acusa que esta situación es creada artificialmente por Occidente y agrega que Rusia tiene toda la plata que tiene para pagar las deudas. También dijo que va a demandar porque Rusia está tomando todas las medidas necesarias. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, recordó que las acciones de Estados Unidos causan impedimentos técnicos al cumplimiento de las obligaciones que deben ser consideradas por el tribunal como de fuerza o mayor conducta culpable por parte del acreedor. Por su parte, el ministro de Finanzas, Antony Sinualov, aseveró que Rusia es capaz de demostrar en los tribunales que ha hecho todo lo posible por pagar la deuda y dicen que van a demandar porque han tomado todas las medidas necesarias para garantizar que los inversores reciban sus pagos y destacó en una entrevista con el periódico East Bestia. El ministro, en este sentido, dijo que Rusia puede demostrar los documentos donde confirman los esfuerzos que tiene la Federación Eslava para pagar la divisa como en rubros. En la Cumbre de las Américas, mucha atención porque esta noticia es mundial. Resulta que se realizó en la Cumbre de las Américas la reunión en donde estaba Estados Unidos, los presidentes que estuvieron invitados. Pero allí también estuvo presente el mandatario español. Estamos hablando de Pedro Sánchez. Allí se dio la noticia que Colombia fue integrada a la OTAN como mayor socio estratégico de la organización sin pertenecer como miembro de esta misma. Es decir, un socio mayor de la OTAN que adquiere obligaciones más no beneficios. Aquí hablamos que algunas de las obligaciones que adquiere Colombia es la compra de armas, la compra de tecnología, la compra belicoso. Digámoslo así. Pero en el caso de la hipótesis de alguna invasión a Colombia por parte de algún agente extranjero o algún ejército extranjero, que eso obviamente no va a suceder, pues sencillamente no sería defendido por la OTAN. No le aplicarían el artículo 5, con lo cual también pedían ese mismo artículo que le aplicaran a Ucrania y pues sencillamente pasaría esta misma situación como lo que pasó en Ucrania. No sería defendida por la OTAN. Tendríamos más no voto en las decisiones de la organización militar. Y esto se da en medio de las próximas elecciones que serán el próximo 29 de mayo en Colombia. Elecciones que Gustavo Petro probablemente, quien es el que viene liderando la preferencia del electorado a través de las encuestas de las diferentes empresas que lo han presentado en el país, pues sencillamente teniendo el 50% más uno, ganaría en primera vuelta. Aunque si van a segunda vuelta, que también es posible, pues es posible que el oficialismo y los demás partidos que están en contra de la izquierda, pues se unan al candidato independiente Rodolfo Hernández. Y es lo más posible que según las encuestas, Rodolfo Hernández puede hacer la talanquera en la segunda vuelta. Pero lo que es cierto hasta el momento y según las tendencias es que Petro podría ganar en primera y esto supondría un gran problema para un gobierno de izquierda. Lo que está pasando ahorita con la vinculación de Colombia como socio mayor de la OTAN en el continente suramericano que estaría, como le decimos, obligado a comprar armas a la OTAN en un gobierno de izquierda como el de Petro. En la eventualidad de que gane, quiere decir esto que Colombia sería el mayor aliado extra de la OTAN, pero el artículo 5 no sería aplicado. Sí tendría la obligación de comprar todas las armas a la organización y estaría con 17 aliados mayores que podrían entrar en la lucha en un conflicto bélico a nivel internacional, pero no serían defendidos por la OTAN. La pregunta es por qué Ucrania nunca fue nombrado como socio estratégico, ya que no le alcanzaba para ser miembro. Y bueno, es de resaltar que Colombia posee uno de los mayores ejércitos de Sudamérica a la par con el de Brasil. Lo cierto es que este ingreso como socio mayor de la OTAN para Colombia supone una atada de manos para el nuevo presidente que en su defecto, pues si hablamos, por ejemplo, estaría entre Rodolfo Hernández de Bucaramanga, Petro, que es el más opcionado del pacto histórico, Fico Gutiérrez del Centro Democrático y Sergio Fajardo del Centro Esperanza. Quien suba, pues tendría que lidiar con esta problemática o con este nuevo plan para Colombia. Pero si las encuestas que muestran a Petro muy fuerte y en su defecto fuera él, lo maniatarían a los Estados Unidos teniendo en cuenta que su agenda es más progresista y menos felicista. Recordemos que este 29 de mayo las elecciones se van a realizar en Colombia y que están marcadas por una polarización de quienes quieren el continuismo con las políticas del Centro Democrático que encabeza Fico Gutiérrez, pero que en la palestra pública sus adversarios los tachan de ser el aliado de Álvaro Vivi Vélez, aunque Fico ha insistido que él no es el candidato de nadie. Y por otro lado está el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a quien calladito ha estado subiendo en las encuestas. Incluso en algunas ya ha habido empate técnico con Fico Gutiérrez y que puede ser uno de los grandes rivales de Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial y que puede amenazar la llegada del líder del pacto histórico a la presidencia, a la Casa de Nariño. Y por otro lado está el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que ha perdido su popularidad. Muchos lo llaman el tibio y es el candidato del Centro Esperanza, que no tiene muchas posibilidades de entrar a la pelea. Hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias a ustedes por la audiencia y los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos. Recuerde, si este contenido tiene utilidad, nos acompañan con la manito arriba. Un abrazo para todos. Noticias de última hora.